Richard, Display, Antony, Richard, Las Mentes Poderosa, DJ, Luis Manzano, el Mágico del Més. Dos palomas al viento, libres se echaron a volar, y es que el mundo es pequeño para su libertad. Tu corazón y el mío, también unidos así están, y juntos volaremos hacia la inmensidad. Mi corazón, junto a tu corazón, como palomas al viento, volando en libertad. Mi corazón, junto a tu corazón, unidos para siempre, toda la eternidad. DJ Luis Manzano, DJ Antony Blanco. Oye, me has embrujado con tu mirada, mira, nunca me vayas a olvidar. Siento, dentro de mí este sentimiento, es grande, profundo y me queda por dentro, yo sé que es amor. Siento, que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás, y que por siempre para mí serás. Tengo, que aprovechar este momento, porque tú ya muy pronto partirás. Tengo, esperando, esperando que pase el viento, añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás. Cuando estés muy lejos, te acordarás, sé que en mi mente tú siempre estás, y como un niño vas a llorar. DJ Luis Manzano, DJ Antony Blanco, haciendo la música que prefieres. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo, lo que es tenerte la noche entera. Y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda, el paisaje de tu pelo, sobre la almohada y tu boca fresca. Razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría. Molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida. El hijo de tus entrañas, tendrá tus ojos de primavera. Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera. Compréndeme como a un niño, que tienes celos, mi compañera. ¡Mi madre! ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué callas? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces, y yo seré el último en darme cuenta. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? ¿Cómo se va a permanecer? ¿De qué me sirve? Apresentado al estilo de Luis Manza, Antoni Blanco. Para que me seas fiel, yo no andaré detrás de ti. Eso no sirve de nada, la fidelidad no se exige. Ella nace en la medida en que uno ama. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos, sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas. Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que me hacen olvidar el tiempo y volar y volar. Juntos por primera vez formando la combinación perfecta. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos, sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas. Que entienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que me haces olvidar el tiempo y volar y volar. Cual si fuera malviento y estalla el volcán que yo llevo por dentro. Y solta tu pecho, descalza en silencio. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos, te sombró. Tiemblo, tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo. Tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer. Tiemblo, los dos juntitos, haciendo el amor. Tiemblo, cuando me dices de las cosas, besándome al oído. Tiemblo, te juro, yo me entrevesco todito. Tiemblo, cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza. Tiemblo, al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Richard Disblay. Después de hacer el amor, con ese inmenso placer. Y recorrete en silencio, sentirte en tu boca, me queman la piel. Después de hacer el amor, yo me inclino a hacerte fiel. Porque es más fuerte que todo, es cuando la vida comienza a nacer. Y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer. Es nuestro deseo, de seguir buscando, de otro encuentro cual va a suceder. Después de hacer el amor, y saber lo que es sentir. Hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir. Y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer. Es nuestro deseo, de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder. Después de hacer el amor, con ese inmenso placer. Y recorrerte en silencio y sentir que tu voz me llama a la piel. Antonio Blanco, Luis Manzano, el túo perfecto, adótalo. Esta calle trae recuerdos hoy de ti, que no logro abandonar, por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti, en cada esquina creo ver tu rostro señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarte, mi cabeza más se empeina en recordarte. Esta calle fue tan nuestra, pequeña nos quedó, cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho, en cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel nuestro lugar, viejo motel, muy lentamente que te paso en mi memoria. Aquel viejo motel, trae al recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor. Como palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer. La música velabuena. Amanecí contigo por primera vez, tú duermes yo te miro, no lo puedo querer. Que te pueda amar en la forma que te amé. Estamos en la cama después de hacerte el amor, mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel. Tu piel, me entregaste tu inocencia por primera vez. Amanecí contigo, tómame de la mano, deja volar tus sueños, que corazón matado. Y amanecí contigo, somos enamorados, que entran en otro mundo, besándose en los labios. Amanecí contigo, el mágico. El mágico. El mágico. Escucha bien, él me ha pedido que hable contigo. Te quiere ver, y a mí me ha dicho que está arrepentido. Ve y dile a él, que no me importa si está arrepentido. Que sepa bien, pague muy caro al haberlo querido. Te quiere ver, yo no recojo lo que se ha caído. Si un día se fue, que no regrese, no cuente conmigo. Escucha bien, él me ha contado que está arrepentido. Y un gran amor no se echa al olvido. Lo sabes bien. No puede ser, nuestros caminos están divididos. No existas más, esto es definitivo. Díselo a él. No puede ser, somos caminos diferentes. Somos el agua y el aceite. No puede ser, no puede ser. No puede ser, somos caminos diferentes. Somos el agua y el aceite. No puede ser, te quiere ver. No puede ser, no insistas más. Ya para qué. No, no, no. No puede ser, no insistas más. Ya para qué. Esta es la verdadera zona de la rumba con... Free Jar. He's playing. Así se fue tu cariño con alas de fuego, amor. Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento. Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo. Hacer gala de señor y aguantar este llanto. Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo. Hacer gala de señor y aguantar este llanto. ¿Qué quieres de mí? Dime qué necesitas tener. Ya has untado tu piel de mi piel. No te basta con eso. Dejar de sentir es igual que dejar de vivir. Empezar un camino sin fin. Es probar tiempo el tiempo. No preguntes si es sincero. Mi dolor no es pasajero. No es de piedra el corazón. Ni de hierro esta pasión. No hagas más largo el momento. De te llevas de tus besos. Que hace más daño vivir. Que aprender estar sin ti. Amor de papel. Fuiste solo un amor de papel. Una luna pintada de miel. Una gota en el mar de mi tristeza. ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel. Un recuerdo que arranca la piel. Una excusa de Dios para mi vida. ¿Qué puedes querer? Un amor de papel. Un recuerdo que arranca la piel. Una excusa de Dios para mi vida. Un amor de papel. Fuiste un amor de papel. Ella se hizo deseo. En una noche de invierno. Cuando sintió que su cuerpo. Era mucho más que eso. Un mundo a su lado del fuego. Nos olvidamos del tiempo. Y cabalguen sus entranjas. Como nadie lo había hecho. Si esto no es amor. Pero es esto. Y nos pegamos a dejar estas sabanas. De pretas de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada me lleva. Directamente hacia el infierno. Si esto no es amor. Pero que es esto. Si esto no es amor. Pero que es esto. Ya no es preciso la noche. Para quemarnos enteros. Somos la luña y la carne. Somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor. Pero que es esto. Y nos pegamos a dejar estas sabanas. Repretas de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada me lleva. Directamente hacia el infierno. Si esto no es amor. Pero que es esto. Ay. Si esto no es amor. Pero que es esto. Luis Manzano. Luis Manzano. Antonio Blanco. La salsa. Me despisto en esta noche. Bailando en mi soledad. Mi pareja es una radio. El abanillo y mi sofá. Esperando por su amor. Yo no puedo ni pensar. Me rodear. Me rodean las paredes. Donde estoy ella no está. Mi teléfono pregunta. ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente. Pues tus cartas no vendrán. Arraigado a mi almohada. Tengo sueños como tal. Donde soy protagonista. De su amor tan especial. Porque este amor. Pertenece a una novela. Donde yo viendo mi escena. Rela de mi canción. Porque su amor. Lo descansa junto al mío. Estirando el tibio frío. Haciendo nuestra evolución. Los años pasando. Y yo siempre pongo a ti. Tu espejo sincero. Ya no te reflejo. Enamórate. Tu cuerpo. Tu pelo. Ya no brilla bajo el sol. El tiempo. No para. Todo se hace más real. Enamorado de ti. 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 Como por primera vez. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. El tiempo probable no se puede detener, si hay un mañana es porque hubo un ayer, y pienso que hay algo que el tiempo no cambiará, cada mañana que nace mi amor también nacerá. Enamorado de ti, enamorado de ti, como un sueño hecho realidad, y eso el tiempo nunca cambiará, enamorado de ti, enamorado de ti. Yo si veo tu pelo brillar, y tus ojos lucen para mí, enamorado de ti, para mí eres como una flor, de mis rosas no eres la mejor, solo tengo ojos para ti, enamorado de ti. De tu luz y de tu oscuridad, de tu cielo y hasta de tu mar, como un loco estoy enamorado. Fuera de todo punto de comparación. Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme, algo me iba atrayendo hacia ti, como un imán. Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia, como pudiste adueñarte de mí, de forma total. Despertaste en la pasión en ti, y ahora me encuentro, entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo, tú la llamas yo el fuego, quedarte muy dentro de mí. Entre la tierra y el cielo, volando entre nubes me siento, despértalo en un sueño, amaneciendo junto a ti. No habrá nadie más, te lo puedo asangular, que pueda amarme así, así. Antonio Blanco La ilusión, la ilusión, más grande de toda mi vida, es tenerte y saber que eres mía, es sentirte en cada parte de mi piel. Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada, que me quites el difícil sabor a nada, que tú pongas el motivo a mi existir. Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, disfrutaría el momento de besarte, de entregarnos en las noches de placer. Si tú fueras mía, si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a bendecirte, y a jurarte nunca yo pienso herirte, y a poner en sus manos nuestra unión. Si tú fueras mía, si tú fueras mía, si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía. Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada, que me quites el difícil sabor a nada, que tú pongas el motivo a mi existir. Si tú fueras mía, si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, disfrutaría el momento de besarte, de entregarnos en las noches de placer. Si tú fueras mía, si tú fueras mía, si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a bendecirte, y a jurarte nunca yo pienso herirte, y a poner en tus manos nuestra unión. Si tú fueras mía, si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía. Si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía. Si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía. Si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a nadie con amor, si tú fueras mía. ¡Sentirte! Quienero agregaría los momentos dulces de tu piel cada mañana. Esperamos que nuestro trabajo les haya agradable. Será, hasta otra oportunidad. Y recuerden, richard. Display, por siempre.